¿Qué es la palabra de la palabra de la palabra? Supongo que en esta situación de emergencia las palabras pueden ayudarnos de la misma forma en que lo hacen siempre, callándose. No, más allá del chascarrillo obvio, creo que pocas veces ha habido tanta circulación de la palabra como en estos meses que están pasando o que parece que ya se están pasando. Descartada cualquier forma material, cualquier forma física, toda la comunicación pasaba por imágenes tan bobas como esta y por palabras, torrentes, cataratas de palabras. Hemos hablado y escrito, yo creo que más que nunca, ya es algo que esta virtualidad, esta digitalidad venía consolidando, pero con la privación absoluta de lo físico ha terminado de explotar. Palabras y palabras y palabras, que diría el otro, inconteniblemente palabras. Hay que ver qué pasa con todas esas palabras, ¿no? Porque al mismo tiempo los relatos sobre la pandemia, más allá de esta circulación de hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Espero que estés bien, y tu mamá, y todo eso que, como decíamos, se incrementó exponencialmente. Indudablemente, ustedes lo vieron, digo, las conversaciones telefónicas duraban eternidades, siguen durándonos. Más allá de eso, digo, los relatos ya más estructurados, eventualmente escritos sobre la pandemia y sus efectos, sobre todo lo que el miedo nos ha hecho hacer en los últimos meses, no creo que por el momento estén a la altura. Yo creo que ha habido básicamente dos géneros, una especie de literatura del yo encerrado, cantidad de gente contándonos, me caben los generales de la ley, sus experiencias de confinamiento, que, bueno, este es como un gesto de optimismo desmesurado, creer que eso tiene por qué importarle a cualquiera que no sea tu pariente o tu amigo. En muy pocos casos hay literatura, como para que eso trascienda a la comunicación más inmediata, por un lado. Y el otro género es el melodrama de la muerte en solitario. ¿Cuántas veces hemos leído durante estos meses la historia de aquellos que no pudieron despedirse, de sus muertos, etcétera, etcétera, etcétera? Triste, todo muy triste, pero no cambia nada, no agrega nada, no hace que uno piense nada nuevo después de la tercera vez que lo leyó. Pero, digo, me parece que por ahora ha faltado, está faltando todavía, cierta, qué sé yo, cierto salto literario de la pandemia y sus confinamientos. No es sorprendente en la medida en que esto acaba de empezar. Mi último libro publicado, que también cayó víctima del confinamiento y la pandemia, es una novela, se llama Sin Fin, y cuenta un futuro más o menos cercano, año 2060, 2070, en que la técnica ofrece a la humanidad una nueva forma de vida después de la muerte, una nueva forma de la eternidad, la síntesis. Cada persona puede trasplantar su cerebro a un ordenador, a una computadora, a un computador, cosa que ya se está trabajando, quiero decir, parece un delirio, pero hay técnicos y científicos muy serios a los que no les parece un delirio. Digo, entonces, en la novela, cada persona puede trasplantar su cerebro a un ordenador, donde sigue funcionando a condición de que no se conecte con el mundo exterior. Entonces, desconectado del mundo exterior, a cada cerebro se le arma una realidad virtual según su voluntad, cada cual puede elegir cómo va a ser ese tzian, esa especie de paraíso donde va a pasar el resto de su vida, de su vida eterna, digamos, o supuestamente eterna. Y esto produce, obviamente, una serie de efectos en el mundo circundante, que son los que largamente desarrollo, digamos, en Sin Fin. Lo primero que me resultó muy curioso fue ver cómo aquello que en la novela era la exigencia del aislamiento para poder tener una vida eterna, se tradujo inesperadamente en la realidad como la exigencia del aislamiento más pequeño, más limitado, para poder tener, también más modestamente, unos años más de vida. Nos dijeron, si se encierran, puede que no se mueran, no se contagien, esas cosas. Esa fue una relación extraña entre mi relato, pensado hace dos o tres años, y la realidad de los últimos dos o tres meses. Impensable para todos, por supuesto. Pero más allá de eso, yo creo que hay una relación más fuerte, que es que, por supuesto, en Sin Fin, todo lo que se hace tiene que ver con el miedo a la muerte. donde se inventan técnicas para superar ese miedo a la muerte, como durante los últimos milenios se inventaron relatos para superar el miedo a la muerte, que son, si no, las religiones, si no, esos grandes relatos, esos grandes conjuntos de ficciones que los hombres fueron armando, con una elegancia, a veces, y sin duda, muchas más, una eficacia extraordinaria, para combatir el miedo a la nada, a la evidencia de que un día uno se acaba, todo sigue y uno ya no. Frente a eso, por supuesto, insisto, religiones y todo tipo de mitos y creencias, Sin Fin, es el traspaso, digamos, de la respuesta al miedo a la muerte a la tecnología. Y es obvio que en estos últimos meses todo lo que hicimos fue poner en acto el miedo a la muerte. Quiero decir, por ese miedo aceptamos hacer cosas que jamás aceptamos. Aceptamos que nuestros gobiernos nos digan, tiene que quedarse en su casa, tiene que dejar de saludar a su mamá, tiene que no trabajar, tiene que tal, tiene que cual, todas las cosas que en cualquier otra circunstancia no habríamos tolerado y que ahora toleramos porque el miedo a la muerte nos hace hacer todo tipo de cosas extrañas. Sobre eso están basadas, en muchos casos de nuestras vidas, sobre eso está basado claramente este libro que se perdió en la pandemia y que se llama Sin Fin. Yo me preguntaría, por ejemplo, ¿pueden las canciones de Bob Dylan o de Charlie García aprender de la música y viceversa? Es lo mismo, quiero decir, el periodismo es una forma literaria, es un género literario, tanto como tantos otros, como la novela, como la poesía, como el ensayo, etcétera, etcétera. Que haya pésimo periodismo, en muchos casos, no deja de hacer que sea uno de estos géneros, como el hecho de que haya novelas, un torrente incontenible de novelas ilegibles, no hace que dejemos de llamarlas novelas. Y está claro que cierto periodismo, lo que se llama periodismo narrativo, crónica, no ficción, todos esos nombres que usamos porque no sabemos cómo llamarlo, está mucho más visible y notoriamente cerca de lo que en general consideramos literatura, porque básicamente su idea de base consiste en tomar recursos de otros géneros literarios para contar la realidad, para contar la no ficción, tomar recursos más que nada de cierta narrativa, pero también de otros, de cierta ensayística, incluso en algunos casos de formas poéticas, etcétera, etcétera. Es usar otros recursos de otros géneros literarios para, insisto, contar la no ficción. Y yo me entretuve mucho en Sinfín, de que hablábamos recién, mostrando que este puede ser un camino de dos vías, que no es que solo la no ficción puede tomar las formas narrativas de la ficción o del ensayo para contarse, que también la ficción puede tomar, la ficción, la novela, puede tomar las formas narrativas de la crónica o del periodismo narrativo para contarse. Sinfín es no una novela sin ficción, sino una ficción sin novela, porque todo lo que está contado, está contado con los recursos de lo que habitualmente llamamos la crónica. Es como una no ficción sobre todo este proceso de construcción de Tzian, de esta vida después de la muerte. Y hay reflexiones, y hay personajes, y hay entrevistas, y hay relatos, y hay todo aquello que podría encontrarse, que eso es un libro, en otros libros míos, yo quise usar el mismo andamiaje de estructura y de formas que usé, por ejemplo, no sé, en Contra el Cambio, o en El Hambre, o así, para contar en sinfín una historia que es difícil de creer que haya sucedido, puesto que se sitúa hacia, como les decía, 2050, 2060. Me parece que sí, que hay mucha gente como ansiosa con las noticias sobre el coronavirus, y no me extraña, porque, para empezar, como decíamos hace un rato, todo en el coronavirus está basado en el miedo, todo lo que hicimos estuvo y está todavía, y estará por un tiempo largo, lamentablemente, basado en el miedo. Entonces, bueno, enfrentarse todo el tiempo al miedo, estar todo el tiempo pensando en la enfermedad, la amenaza, la muerte, te produce ansiedad necesariamente. El periodismo, además, con cierta lógica, se puso absolutamente homogéneo. No habló durante dos o tres meses de ninguna otra cosa. Recién ahora asoman tímidamente otras historias. En estos días, por ejemplo, casi deberíamos agradecer a los negros norteamericanos que están armando otro relato al que también le prestamos atención, porque, hasta antes de eso, el 98% de las noticias tenían que ver con el coronavirus o, si acaso, aquí en España, con algún grito desaforado de los patéticos de la derecha. Pero, es lógico, digo, esa ansiedad. De todas maneras, es una ansiedad, de algún modo, necesaria, porque para que actuemos de acuerdo al miedo, tenemos que tener miedo. Se supone que en este momento necesitamos actuar de acuerdo al miedo para no poner en riesgo a los demás. El miedo es la condición de una conducta solidaria, en este caso. Es curioso, porque el miedo suele ser el disparador de las conductas más individuales e individualistas. En este caso, se nos incita a tener miedo para actuar de una forma grupal, de una forma en que la conducta de cada cual no afecte a todos los demás, que cada uno se cuide para que todos estemos cuidados. Supongo que eso es también, digamos, producir y reproducir esta sensación para que se mantengan estas conductas. Es un trabajo del periodismo, pero es un trabajo totalmente ingrato, porque, insisto, consiste en fogonear el miedo, la ansiedad y demás. Y además en circunstancias complicadas, porque el periodismo está hablando todo el tiempo de algo que, por un lado, prácticamente no sucede. Quiero decir, estamos cada uno encerrado donde puede, con lo cual hay muy poco que contar, si no es la sucesión de contagios, muertes y previsiones al respecto. Y ahí es donde está también el problema. Porque casi todo lo que se dice sobre el virus se deslice 10, 15 días después. Es terrible tener que ver una noticia que afirma, según las más altas autoridades del asunto, que las mascarillas no sirven para nada para después tener que decir 20 días después no salga a la calle si no tiene su mascarilla porque es la última garantía de Tururú y de Periví. En fin, no es fácil hacer periodismo en medio de esta crisis. Pero en general no es fácil. Y eso es lo interesante que tiene también. Cuando se lo hace fácil, se nota. Pandemias. Obviamente están los clásicos, ¿no? Bueno, el de Camerón, donde la pandemia es finalmente una excusa para poner en escena multitud de otros relatos. Está el diario del año de la peste, de The Fog, que es mucho más periodístico para volver a lo que estábamos comentando. Está el de Camus, que es más existencial y tantas otras. Se han contado historias de pestes, de pandemias a lo largo de la historia. Y lo curioso es que, en general, las formas en que se las combate no es casi nada distinto de lo que se hace ahora. Los medio nobles florentinos que se encierran en las afueras durante el de Camerón se parecen muchísimo a cualquier reunión de Zoom contemporánea, de esas que parecen tan rabiosamente actuales. Y esa es una de las enseñanzas, supongo, si es que tiene alguna y si es que yo puedo entenderla, de la pandemia. Que pese a que muy a menudo creemos que estamos en fases radicalmente distintas de la historia, hay muchas cosas que creemos pasadas y que no han pasado definitivamente, que pueden volver a suceder. Como esto, creíamos que algo así ya nunca pasaría, la mayoría lo creíamos, y estamos viviéndolo y estamos viviéndolo de la misma manera que en el Trecento Florentino. Es algo que supongo que nos puede hacer pensar sobre cómo funciona la historia, esa disciplina tan radicalmente olvidada por la gran mayoría de nosotros. Y es cierto que nuestro futuro va a cambiar y que quizás la literatura puede ayudarnos a afrontar ese futuro y esos cambios. Supongo que puede hacerlo, como siempre, imaginándolo, pensándolo, criticándolo, poniéndolo en escena para que se vean sus mecanismos que muchas veces la proximidad y esta especie de sumersión excesiva dentro de él hace que no podamos ver. Yo creo, lo primero que pienso sobre esto, es que estos días amenazadores en que pensamos en un futuro que no nos gusta tienen dos o tres consecuencias curiosas. Yo escribía hace, no sé, unas semanas en mi ex columna del New York Times que estos días me habían enseñado que casi, casi podía ser conservador. Quiero decir, después de pasarme toda mi vida rechazando esa posibilidad, de pronto en estos días la entendí porque con frecuencia me descubría pensando cómo me gustaba hacer tal cosa o qué interesante que era cuando podía hacer tal otra. Y en general son cosas que me da un poco de miedo de que no vuelvan a ser posibles. Entonces, esta idea de pensar el pasado con nostalgia y ver cómo se lo podría recuperar es la esencia de lo conservador. Y yo no querría tener esa actitud frente al futuro que la pandemia está modificando. Por otro lado, creo que estos días nos han puesto como caricatura quizás exagerado, excesivo aquello que enfrentamos todo el tiempo. Yo siempre digo, hay épocas que desean su futuro porque han imaginado formas que les parecen atractivas, necesarias y que quieren construir. Quiero decir, no sé, cuando en el siglo XVIII una serie de filósofos pensaban que todos los hombres tenían que tener más o menos los mismos derechos y vivir en sociedades de ciudadanos iguales, con libertad y con fraternidad y todas esas cosas. Bueno, querían hacerlo posible para que eso sucediera. El futuro era deseable. Lo mismo pasaba en el siglo XX con muchos movimientos que pensaron que la construcción del socialismo era una solución donde todos tuvieran todo lo que necesitaban y nadie demasiado, etcétera, etcétera. Eso falló, y por el momento por lo menos, y estamos en una de esas épocas que no son capaces de imaginar un futuro y por lo tanto, en lugar de desearlo, lo temen. Lo tememos. La expresión más evidente de esto es, yo creo, el ecologismo, que es una manera de pensar el futuro como amenaza todo lo que va a suceder con el planeta, con el medio ambiente y con nosotros dentro de él es aterrador, es peor, es catastrófico. Y esto que está, les digo, presente todo el tiempo, pero en lo que pensamos, supongo que no mucho, la pandemia lo puso en evidencia de una manera brutal. La pandemia nos hizo pensar cada día que el futuro era una amenaza. ¿Y si mañana me contagio? ¿Y si mañana me entero de la muerte de alguna persona querida? ¿Y si dentro de diez días me quedo sin trabajo? ¿Y si, y si, y si? Todo amenaza todo el tiempo. La pandemia puso, como les decía, en un lugar casi caricaturesco eso que es la característica, yo creo, principal, con perdón, de nuestro tiempo, que tememos el futuro. Ojalá podamos, más temprano que tarde, imaginar un futuro que deseemos, para el cual trabajemos, que valga la pena de intentarlo. Gracias. 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 Gracias.